Estaba buscando una buena foto de fondo y creo que la encontré, está muy buena esta, mírenla, está espectacular. Bueno, el día de hoy tenemos un video muy interesante, de paso le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente de Ecuador, por todos los que están pasando, esperamos que pronto se restablezca todo. Bueno, tenemos dos videos, dos videos muy interesantes, del grupo de respuesta inmediato de la Armada de Chile, y otro, un recorrido virtual del Comando de Fuerzas Especiales también de la Armada de Chile. Los videos son subidos al canal de la Armada de Chile, los dos, así que vamos a ver estos dos videos que están buenísimos. Y de paso le quiero mandar un saludo a Héctor, a Víctor, a Enrique, a Patricio, a Pablo nuevamente, y bueno, acá abajo tengo el link, y también le quiero mandar un saludo a Conecta Mayor, que me puso que si voy a Chile que estoy invitado a su casa. Sin nada más que agregar, los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Suscríbanse, que es sumamente gratis, gente. Ah, y acá abajo te daré el link de donación por si quieren donar. El grupo de respuesta inmediata se crea para poder combatir situaciones de mayor complejidad, en apoyo a las capitanías de puertos y gobernaciones marítimas, que vienen siendo las autoridades marítimas locales a lo largo de todo Chile. Ok. Bueno, nosotros tenemos dos roles principales, que es el abordaje y registro de naves en aguas nacionales, o también podría ser en aguas internacionales. Internacionales. Y nuestro segundo rol es efectuar operaciones especiales de policía marítima. Y también dentro de nuestros roles secundarios, apoyar a lo largo de todo Chile, instrucción sobre técnicas policiales y de abordaje. Y rescate en lugares de difícil acceso y espacios confinados. Sacrificio. Para estar en este grupo uno tiene que tener personas en el grupo familiar que lo apoyen bastante y tengan que ser comprensivas, ya que he tenido operaciones en las cuales hemos estado 20 días, 30 días afuera. Nosotros, por lo general, estamos 24 horas disponibles para que nos activen. En cualquier momento nos vamos con el equipo mínimo para operar desde 3 días, 20 días, hasta un mes. Hemos estado fuera de la casa haciendo hasta la hora. Bueno, mi señora se lleva todo el peso. Yo la verdad es que como que llego a visitarlo y, por lo general, tenemos que irnos de nuevo a través. De regreso. Impresionante. En realidad, es bastante tiempo fuera de la casa. Mi señora y mi hija han tenido en este poco tiempo que entender este trabajo. Sí, al principio costó bastante. Igual me costó a mí por un tema de tiempo de pasar con la familia. Pero, como yo le digo siempre a mi señora, cuando donde me manden, yo digo, voy feliz. Lo único que me da pena o tristeza es dejarla a ustedes. Actualmente nosotros, como comunidad o como grupo, lo conformamos 21 personas. Somos 3 oficiales y 18 gente de mar. Y lo pueden componer todos los especialistas liberal, oficiales y gente de mar. Y anualmente se hace un concurso de admisión de postulación para que quienes están interesados puedan llegar a integrar este grupo. Mirá. Lo es vos. Esto es súper riesgoso hacer esta admisión. No hay cualquiera que la hace. ¿Qué será eso que lleva ahí? ¿Qué es esto que lleva acá? Miren que lleva tipo esto de acá. ¿Qué es? Es como algo largo, pero no sé qué es. Grupo de respuesta inmediata. Y sí, obviamente que formar parte de las Fuerzas Armadas es esto. Es sacrificio constante porque como que uno tiene que dedicarle mucho tiempo a su trabajo. Y literalmente el que hace, el que toma la decisión de entrar a la Fuerza Armada es porque realmente le gusta. Porque a alguien que no le gusta no va a entrar en la Fuerza Armada. Porque literal, el que entra, entra porque le gusta. Porque está dispuesto a hacer cualquier cosa por el país. Y no le importa pasar dos o tres meses fuera de su casa. Porque está a disposición de la patria. Por eso hay que valorar a cada uno de los soldados por todo el trabajo que hacen. Literalmente. Bueno, vamos a ver este otro recorrido virtual del Comando de Fuerzas Especiales. Armada de Chile. Antes de cada ejercicio debo verificar todas las partes de mi equipo. Las que inician por el chaleco táctico con placas blindadas y los cargadores para mi armamento. Oh, qué linda. Con todo nuestro equipo opuesto, el que puede pesar hasta 40 kilos, hacemos ejercicios físicos diarios. Así se nos hará todo más liviano. Tum. Tenemos la capacidad para insertarnos en cualquier medio a través de nuestros paracaídas. Mirá. Entrenado full. Ese es buzo. Si vamos a operar en ambientes acuáticos, contamos también con trajes de neopreno, aletas y botas. Y escafandras especiales que me dan una protección extra para el rostro y funcionan bien en las aguas contaminadas. Che, qué locura porque son paracaidistas y son buzos tácticos. Qué locura. Completo. Invierte en un efectivo combatiente anfibio. Sí, locura, amigo. Pertenezco al Comando de Fuerzas Especiales de la Armada de Chile. Y para ello me entreno en el mar, en condiciones que a mucho más alentaría. Debo ser capaz de nadar y operar en las peores condiciones. Qué locura, amigo. No cualquiera lo hace. Al salir a terreno con mis compañeros verificamos nuestros lentes anti-esquirlas. Los equipos de comunicaciones con los que damos y recibimos las instrucciones durante el combate. Mis guantes son de Kevlar. Una fibra artificial, ligera, robusta y con gran resistencia al calor. Mi fusil de asalto es un M4. Finalmente me pongo el casco táctico blindado. El casco está lindo. Está lindo también. Me entreno constantemente en circuitos de carreras con obstáculos para acrecentar mi capacidad física y mental. Y también mi liderazgo. Imitando los diferentes escenarios operativos que demanden un mayor grado de preparación. Qué locura, amigo. ¿Cómo se prepara? Mi puntería en movimiento es esencial en operaciones y trabajo diario, hasta llegar a ser uno con mi fusil. Eso. El trabajo en equipo es indispensable en las tácticas de combate humano. Soy especialista en combate cuerpo a cuerpo. Es mi enemigo, o yo. Sí, sí, obviamente. Desde un helicóptero puedo insertarme en territorio enemigo, descolgándome de una soga. Técnica conocida como fastball. La que también me sirve para abordar unidades a flote en alta mar. Qué locura. Este es mi entrenamiento. El entrenamiento de las fuerzas especiales. Sí, me gustó esta portada final. No, esta va de portada, obviamente. Qué locura porque están, bueno, son comandos de fuerzas especiales, ¿no? Pero, o sea, todo lo que tienen que, el sacrificio que hacen para Starton están. Eso sí que no cualquiera forma parte de esta unidad. Wow. Esto sí que me saco el sombrero por estos combatientes. Eso sí que son unos verdaderos comandos. No esos que se visten para figurar nomás. No, no, no. Estos son verdaderos comandos, la verdad. Fuerte aplauso para ellos, gente. Fuerte aplauso, tremendo, tremendo combatientes. Tremendo defensores de la patria que llevan el uniforme con un tremendo orgullo. Y que obviamente nadie le regaló la estadía ahí, sino que llegaron con mucho sacrificio a donde están. Gente, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Si quieren compartir el video, me ayudan aún más. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.